Jesucristo Reinas con poder Soberano, victorioso rey Ni la muerte pudo detener Tu poder para vencer Dios de lo imposible Te adoramos Eres invencible Soberano Tuya es toda la gloria Tuyo es todo el honor Jesucristo Reinas con poder Soberano, victorioso rey Ni la muerte pudo detener Tu poder para vencer Dios de lo imposible Dios de lo imposible Tuya es toda la gloria Dios de lo imposible Dios de lo imposible Te adoramos Te adoramos Eres invencible Soberano, victorioso rey Soberano, victorioso rey Soberano, victorioso rey Tuya es toda la gloria Tuya es toda la gloria Y tuya es toda la gloria Eres invencible Eres invencible Soberano, victorioso rey Tuya es toda la gloria Tuya es toda la gloria ¡Gracias por ver el video!